El director técnico de la Selección Nacional, el chiclanero Juan Carmona, se ha mostrado contento con el papel desempeñado por los karatekas de su gimnasio a su paso por el Campeonato de Europa celebrado este fin de semana en Suiza. No se ha conseguido medallas ni podio, pero Carmona reconocía que iba a ser algo complicado este año debido a las nuevas incorporaciones de competidores jóvenes a la alta competición. No obstante, dice estar contento, no por los resultados, sino porque hay una buena cantera que dará sus frutos, según dice, en un futuro cercano, por lo que les anima a que sigan trabajando y darlo todo por su selección. La participación en estos europeos de karate rondaron casi la veintena de países y con una inscripción de casi 400 atletas. Destacar también que España fue la selección nacional que más deportistas aportó a estos europeos, siendo felicitada una vez más por la European Shotokan Karate Association, organizadora del evento. Finalmente, España obtuvo cinco medallas de bronce.